Yo quiero que levanten las botellitas a ver, a ver, todo el mundo Con las chelas arriba y los brazos más arriba Y donde están los hinchas del chinglini perra del nero Saltando, saltando, saltando Compadrito saco largo, eso se ve en la casa Compadrito saco largo, más problemas en la casa Saco, saco, saco largo, a todos los días saco largo Saco, saco, saco largo, a toda la noche saco largo A todos los días saco largo Salud, salud, Cipriano Cabana, Raúl Quisper Ramos, Alicia Jaico Ay, 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 contigo Yoni, contigo quiero tocar Con el ritmo y el sabor de tu chinglini perra del nero Así Me ha contado mi comadre que tú eres saco largo Ay, compadre saco largo, no sé ya tan saco largo Saco, saco, saco largo, a deja de ser saco largo Saco, saco, saco largo, no sé ya tan saco largo Deja de ser saco largo Otra vez, píselo Anda por la calle, se todo apurado Anda por la calle, se todo apurado Con la cara triste, de ser saco largo Con la cara triste, de ser saco largo De ser saco largo ¡Ajá! ¡Ahora! Anda por la calle, se todo apurado Anda por la calle, se todo apurado Con la cara triste, de ser saco largo Con la cara triste, desde el saco largo, desde el saco largo Entonces, bueno, bueno, eh Con bastante cariño y mucho respeto Para los señores saco largos Pero vos tenés guamán, máximo guamán Voy echando guerra Así Saco largo te dicen Saco largo te dicen Alejandro Escalante Buena, si me honramos Chacón Saco largo te dicen Saco largo te dicen Vamos, vamos Por eso para que no te llame el saco largo Compra tu cerveza Ponte a chilear Con chingiri parrandero Así, así Así nomás Es de zapateadita Isla Fonse Pumasoso Llena al arcón Toda la vida Por Saruá Uy, uy, uy Que hermosas señoritas Ah, y están en su punto, eh Como a mí me gusta Por eso baila Por eso goza Así, así, así Así me gusta Ahí, ahí Esa vuelta cinta Muévete, muévete Está pateando Está pateando Ya no fueran las mujeres Solteras, arriba Solteras, arriba Más arriba Más arriba los machazos Jajaja 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 Jajaja